No vas a ir yendo porque así son las cosas, se quedan ellos. ¡Manuelo Jiménez! Muy buenas tardes, 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 por la tarde. Niño, Juan Carlos, buenas tardes. Hombre, niño, te ha costado decirlo. ¿Qué tal, don Maníbal, cómo le llamo, Maníbal, Manuel... Manolo, Manolo. Manolo, vale, don Manolo Jiménez, ¿qué tal? Y a vuestros invitados también les pido favoris a Dani y tal, vamos a hacer una uveja para que venga mi compañero. Venga, una uveja todos juntos, venga, venga, venga. P-U-R-G-A. ¡Dotor Virgen Aspurga! Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, encantado de estar aquí después de tanto tiempo, es que ya me aburría allí en el otro lado. Bueno, vamos con el día, si luego tomamos copa. Noticias curiosas, venga, es nada raro que nada lea el titular. Y luego leí ahí noticias, dos noticias, luego bar y luego más noticias, venga. Casi, casi se la come un elefante durante su casamiento o su boda, depende. Yo creo que esta la tienen que leer nuestros invitados. Vale, vale, déjala. Bueno, así os dejamos ser reporteros. Una mujer de Melbourne, Estados Unidos, que viajó a Tailandia para casarse en busca de una experiencia exóptica, se pegó un buen susto cuando un elefante local trató de comérsela. Es que la mujer se acercó al elefante para tocarlo y antes de darse cuenta, el animal había enrollado su trompa alrededor del cuello de la novia y trataba de metérsela en la boca, antes de la risa de los presentes. Si bien el dueño asegura que estas reacciones son típicas de los elefantes y que lo hacen para jugar, la novia quedó un poco alterada. Por suerte, la situación duró unos pocos segundos y no dejó más daño que un fuerte aroma al viento de elefante en el pelo de la mujer. Esto iba con doble sentido o algo. Es una cosa rara. Una cosa rara, rara, rara. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Rara, rara, rara. Vale, vale. Venga, segunda noticia y nos vamos a hablar por si no, pues no por si. Venga, vamos con ella. Narado, dísela. Convierte estiércol de vaca en moda de alta costura. Noticias reales todas, por supuesto. No he inventado. No he inventado. Ah, pues hayan tonta. La habéis dado la corta, ¿eh? La corta. Ya, ya, pero... Sí, sí, me han dado la corta. De cojines. A ver. Sí sabe de él, chico. Hombre, se supone, no soy de la luz. Persona, no, 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 no soy de la luz. Con la cría de granado en su punto más alto, el estiércol se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales del mundo. Pero una artista holandesa está usando la química para convertirlo en algo a la vez, ecológico y valioso. Su técnica innovadora convierte el estiércol en una variedad de materiales útiles como la tela, plástico biodegradable y papel. En los últimos años, los científicos de todo el mundo han hecho grandes progresos en sus intentos para reciclar el estiércol de ganado, incluyendo convertirlo en abono natural y biogás, pero la diseñadora Jalila Esaidi pensaba que no eran lo suficientemente eficaces para resolver el problema mundial de los excedentes del estiércol. Mucha mierda, vamos, mucha mierda. Así que ideó su propia solución, una que convirtiera los residuos animales en material valioso, que podría procesarse como productos útiles. Los resultados de su trabajo demuestran que el estiércol realmente vale su peso. Trabajando en su laboratorio, Jalila Esaidi descubrió que el estiércol de vaca proporcionaba tanto la base para un nuevo material biodegradable y los químicos necesarios para producirlo. Empezó por la separación de los residuos, como el estiércol seco utilizado para extraer la celulosa pura de la hierba que comen las vacas. Del estiércol húmedo se extrajeron ácidos utilizados para crear acetato de celulosa. Un plástico líquido natural. Esto se utilizó para hacer fibras, que más tarde se convirtieron en telas o bioplásticos, pero que también pueden ser liofilizados para crear un aerógeno. El nuevo material fue nombrado Mest, por Mest, la palabra holandesa para el estiércol. Esaidi alega que tiene las mismas propiedades que el plástico derivado de los combustibles fósiles, pero es biodegradable. Mejor aún, la degradabilidad... ¡Qué bonita palabra! ¡Qué maravilla la palabra! Degradabilidad puede ser ajustada en el laboratorio, por lo que es posible la creación de materiales que duran diferentes periodos de tiempo, dependiendo de su propósito. Esta no es la primera vez que los científicos buscan maneras de resolver el problema del estiércol, pero es la primera vez que el estiércol está siendo considerado como un recurso valioso, dijo la diseñadora holandesa. El año pasado, Jalila Esaidi se asoció con el municipio de Indóven para producir un desfile de moda con telas basadas en Mestic. Su colección Mestic de alta costura fue tan impresionante que el gigante de ropa H&M le otorgó el premio al cambio global y un premio de un millón de dólares. Y en caso de que se lo estén preguntando, no. La ropa derivada del estiércol no huele mal. Esaidi ahora planea aumentar la producción de Mestic y trabajar en hacerla utilizable para la impresión 3D, lo que requiere un poco más de investigación para ajustar su temperatura de fusión. También tiene intención de utilizar el material para construir un puente en su ciudad natal de Indóven para mostrar aún más la versatilidad de este invento innovador. Muy larga y muy dura, sí. Además, se ha inventado una nueva trabalenguas. El degradador que lo desgrada... Buen desgradabilidad. Tú estás muerto, no pasa nada. No, sí, no pasa nada. Yo estoy biodegradable. Que nos vamos yendo. Venga, sí. Vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¡Gracias por ver! Soy Manolo, que ven. Buenas tardes. Hola, no sé si no. Es que tantas copas. Tantas copas no son buenas. Tantas veces no pasé. No es bueno. Vamos con una noticia buena. Que viene ahora la noticia interesante. Y es que... Se van a resultar ellos. Pero... Estamos en una noticia también un poco decente. Porque somos viejos con alcohol. Dice así. Venga, no lo he dado. Venga. Gana Concurso de belleza para mujeres Pero lo descalifican Por ser ¡Hombre! ¿Quién quiere el alardo? Tú, venga, Dani, vale. Para que hagas algo. Esa, esa, sí. Empieza ahí. Sigue, sigue. Un hombre de 20 años de la región de Shihalinovlaz, Rusia Fue noticia recientemente, luego después de haber sido declarado ganador de un concurso de fotos en ropa interior para mujeres Organizado por una popular cadena de tiendas André Inagorni André Inagorni se enteró del concurso de fotos online a través de su novia Consciente de sus rasgos femeninos, decidieron tomar algunas fotos de André Vistiendo de ropa interior Y mandarlas al concurso Solo por diversión La novia de André Inagorni lo peinó y maquilló Y presentó las fotos al concurso Mientras que un talentoso fotógrafo tomó las profesionales fotos Suponían que los que iban a tomar a broma Que iban a tomar a broma Pero lo que no se esperaban era que André Fuera declarado ganador La tienda de lencería declaró ganador de su concurso de fotografía Al joven de 20 años Y le concedió el título de mispalta Pero eso fue antes de que contactaran con él Para programar una sesión de fotos profesional Y supieran que en realidad era un hombre Por miedo a cómo reaccionaría el público En particular a sus clientes El hombre que lleva ropa interior de mujer Decidieron descalificarlo y entregar el título a la primera finalista El chico se ve muy similar a una chica Y ya que cualquier podía participar en nuestro concurso Alegaban Eligió participar también Llegamos Llegamos sus fotos Y al final el jurado lo eligió como ganador Fue seleccionado Dijo la gerente de la cadena de tiendas de ropa interior Que organizó el concurso Para la sesión de fotos final elegimos tres chicas Él no participó Porque las fotos estarán disponibles para que las vea todo el mundo Obviamente no podíamos predecir Cómo reaccionaría el público Básicamente el chico ganó Pero cuando los organizadores se enteraron De que la persona que en las fotos no era una mujer Decidieron que no podía ser ganador Al parecer Andrei Nagorni ni siquiera recibió un premio de consuelo Pero dice que no está decepcionado en absoluto Porque nunca esperaba ganar en el primer lugar En cuanto a la reacción del público A la decisión de los organizadores de descalificar a Andrei No era exactamente lo que esperaban Idiotas, dijeron Bueno, ahora él puede demandarlos fácilmente por discriminación Y ustedes pensaban que solo las mujeres son discriminadas, ¿no? Escribió una persona en las redes sociales de Rusia Están llenos de mierda ¿Por qué no se anuncian los requisitos de género desde el principio? ¿O le dan el primer premio a la dueña de la cadena de tiendas de ropa interior? Comento otro Aparentemente su decisión fue contraproducente Sin embargo, controversia a un lado La victoria de Andrei Nagorni Fue bastante impresionante Si así lo desea Probablemente podría convertirse en un exitoso modelo De moda androgino Androgino Androgino, perdón Andrek Pejic Muy sexy ella Vaya noticia Como se puede ver, todavía hay este tipo de noticias desgraciadamente Sí, ya se sabe Los concursos de belleza es lo que tiene Venga 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 Venga, vamos Vamos con noticias ¿De qué? ¿De Cezo? ¡De Cezo! ¡De Cezo! No sexo No sexo ¡Cezo! Y es que Venga 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 Porque vale Cezo Hipoteca Su casa Para Algarse El miembro vil A mí no me son Falta eso Porque yo soy El padre de media España Y mi hijo parte de la otra Lo leo yo mismo O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a O a Ha hipotecado su casa Para poder pagarse La cirugía Que le permitirá Agrandar su miembro viril No porque haya decidido Comprase 70 Yes Stender Para hacer el Mega supremo Alargador de pene Definitivo No Por lo visto La magia del Yes Stender No era suficiente Para él Puesto que el muchacho Dispone de un pene De 7 centímetros En erección Fíjate Será chino Suponemos Suponemos que En estado En estado Flácido Su pene Es una pipa Sin cáscara El afectado Por esta maldición Vital Ha decidido Poner fin A sus traumas Infantiles Que le perseguían En sus pesadillas De chaval No quería practicar Ningún tipo De deporte Por temor A que se rieran De él En las duchas Que tontería Desde cuando Un hombre Ha mirado el pene De otro En un vestuario Masculino Uy Esta gente No lo sabe Estas cosas No pasan Total Que el hombre Tenía miedo De ser señalado Cuando alguien Viera su cosita Con la ayuda De una lupa Y ya por no hablar De las relaciones Con las mujeres Eso sí A la hora De tener Cezo Lo tenía Cezo Lo tenía fácil Para ponerse el condón No necesitaba Desenrollarlo Debido a tantos Traumas Y malos tragos Decidió que lo mejor Era poner la pasta Que hiciera falta Para acabar Con su problema O problemilla Sin ir más lejos Ya lleva gastados Unos 45.000 dólares Una calderilla Unos 33.500 euros A pesetas No os lo traduzco So viejos So viejos Y tiene en mente Una nueva intervención Quirúrgica Que le llevaría A gastarse 50.000 dólares más Cuando termine todo Podrá decir Orgulloso Que su pene Vale más Que su casa Y no será Una fantasmada Madre mía Madre mía De verdad Es que Qué vergüenza ¿No? Yo lo podría pagar Con mis millones ¿Sabes? Con mis millones Aquí ganamos muchos millones Por mí aquí Venga Bueno Yo me voy a Yo me voy a No 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 No